Un saludo, estamos aquí en Salud Fraternal. Seguimos caminando y eso. Sun Square. Ahora si se cae, yo estoy grabando por otro lado, si me la tumban. Ya está cayendo la noche, es más de noche más bonito todavía. Wow! Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. vamos ok vamos esto es una locura aquí esto es lo máximo tan square si gente por todos lados ya estuve aquí pero me encanta este lugar ven aquí todo suave todo suave mira esto que belleza vamos a ver vamos a ver vamos a ver con los personajes eso ok wow y 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 atrás era carne fresca dos colombianas ahí sin nada, todo pintado imagínate una tentación por aquí vi una pantalla ya la quitamos ya, una pantalla donde te ponías ahí salía ahí en la televisión hermano Mosqueda se ve bien la directa oh, mira la pantalla ahí, a ver donde se paran la gente mira la ahí, ahí está aquí 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 está dos colombianas ven en cuero de la pelota en cuero de la pelota ahí con todos los pechos pintados la vagina pintada, todo pintado ahí bro no sabe, la andela oh, thanks oh, sorry oh, sorry go ahead oye, esto no va a ir, es una tentación de verdad una tentación de verdad hermano hay que venir solo aquí y en el prío de la pelota mira, eso es como la gente en el prío de la pelota y en el prío de la pelota en el prío de la pelota Demasiada gente, la policía no puede pasar. En el V-Lon, el V-Lon, el V-Lon. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Son vividores del capitalismo. Vividores del capitalismo. Gracias. Gracias. Gusto. Gusto. Gracias. 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 Gracias.